Yo planté mi árbol de realidad en la isla Spawn Y como todos saben, este tiene la posibilidad de darnos escudo Por lo cual en este video pondremos a prueba si podemos curarnos antes de que inicie la partida Lo cual en teoría nos daría más vida inicial Ok amigos, aquí planté mi árbol, no tardará en aparecer Va, ahora Escudo, rápido, cómetelo 25 de escudo, ok, alcancé a curarme 25 más de escudo Momento de probar si se reflejó en la partida Ahora Uy, ¿yeron esa animación? Lo tenía pero fue eliminado Compra objetos con el código Wistiplay y suscríbete con la campanita activada